No desenroscamos nada ¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews Bien, pues hoy vamos a hablar de los productos del gato Hace muy poquito, hace nada, unas semanas, estuvimos viendo todas las novedades que nos presentaron A través de su YouTube, hicimos también un directo así conjunto para ver todas sus novedades Y una de ellas señores, era este WaveMic ARP LP Este pedazo de soporte para micro, brazo para micrófono Que lo vamos a poder utilizar tanto para grabar en nuestro estudio de música Como yo que sé, para hacer streaming, que yo creo que es lo que está más pensado Pero bueno, que lo vas a poder utilizar para lo que te dé la gana Los señores del gato tienen dos modelos de este soporte para micrófono Tenemos el acabado en LP, que es este, que es como el que va más bajo Para poder recogerlo delante del monitor o recogerlo un poquito en un lateral y demás Y luego tenemos el modelo, pues el micart normal Que es como el que tengo yo aquí, que se levanta, que es un poquito más Para hacer, yo que sé, pues algún tipo de streaming, podcast o lo que sea De pie, pues si tienes que tocar, tienes que cantar O estás mezclando para los DJs, para mezclar, etc. ¿Qué tenemos dentro de esta caja? Vamos a hacer un unboxing conjunto, porque es muy rápido el unboxing Vamos a ver este packaging, a ver qué nos trae Fijaos, pues ya nos está indicando que tenemos el brazo con su palometa, abrazadera y demás Típica del gato, de esta que va súper bien sujeta a nuestro escritorio No hay que taladrar nada, no hay que hacer nada Es una palometa, le vamos a ir dando vueltas Fijaos que yo tengo este por aquí Es este sistema de palometa que le vamos a ir dando Os lo voy a poner en grande para que lo veáis Este sistema de palometa, que ya hemos visto aquí en el canal Que no hace falta hacer ningún tipo de taladro, ni hacer nada Tenemos el soporte, una llave AIE para apretar, que ya la veréis también Tenemos varios conectores, dependiendo del micrófono que vayamos a utilizar Yo, lógicamente, voy a utilizar el Wave 3 ¿Qué más? Nos va a aguantar un peso, donde lo he visto antes, de 2 kilos Vamos a poder poner un micrófono potente, que nos va a aguantar 2 kilos Ya está bastante bien Y bueno, poquito más, aquí en este packaging Tenemos las típicas rótulas giratorias 360 de los señores del gato Pues que lo vamos a poder ajustar con esa llave AIE ¿Qué más? Tenemos integrado también un sistema magnético para esconder los cables Que eso es un puntazo, está muy muy bien Y bueno, pues todas las conexiones que vamos a poder hacer O esos convertidores también, para poner nuestro micrófono Bueno chicos, vamos a ver que tenemos dentro de esta cajita Como siempre los señores del gato, la presentación pues perfecta Todo muy bien, material muy bueno, la caja se ve hasta buena Pues como siempre, aquí tenemos pues una pequeña guía de instalación Con todo lo que trae, como lo vamos a tener que utilizar todo Muy sencillo, ya veréis que es que es un momento Y bueno, lo que nos encontramos, lo que os decía La abrazadera, aquí tenemos, la voy a poner así para que la veáis La abrazadera perfecta para poder poner en nuestro escritorio Fijaos todo lo que abre, que va a abrir un montón Bueno, hace todo esto, imagínate el pedazo de escritorio que tienes que tener ¿No? Esto una vez que ya eso, lo enganchamos aquí Enroscamos y listo, ya lo tendríamos Por un lado tenemos esto y luego por otra parte Tendríamos lo que es el brazo en sí Ya de entrada se ve pues un material bueno, un hierro bueno Fijaos pues ese movimiento que va a hacer, vale Vamos a poder incluso desmontarlo Para poder instalarlo mejor Imagínate que tienes un sitio como yo ahora Que ahora pondré la cámara más alejada Que está todo bastante apretadito Pues bueno, pues ponemos este Le añadimos aquí, que esto iría así Lo añadimos aquí Y fijaos que rápido tendríamos la primera parte montada Esto al escritorio Apretamos Y ya está Y esta sería la parte de arriba Esto lo tendríamos así acollado Y ya abriríamos Vamos a hacerlo un poquito grande para que lo veáis Ahora sí Esto se quedaría así apretado Imaginaos que lo ponemos así Y cuando tú abres Perfecto Ya lo tendríamos súper bien Desmontarlo es muy rápido También muy fácil Y luego tenemos Esta rótula de 360 De muy buena calidad Que nos va a ir perfecta para montar Nuestro micro Veis que esto iría así Ahora conectaríamos aquí Y ya podríamos poner nuestro micro Con su arañita Y todo perfecto Con su rotación también Si queréis ponerlo de una manera De otra Lo vamos a poder montar Como nos dé la gana ¿Qué más tenemos dentro de la cajita? Pues esas conexiones que hemos visto Para ver Pues depende De qué micrófono vayamos a montar Estáis viendo Si necesitamos una conexión más gruesa O una conexión un poquito más fina Nuestra llave AIE Que es lo que nos va a permitir Fijar una vez que ya lo tengamos todo Esto lo voy a dejar por aquí Que no se pierda ¿Veis? Esto va a ser para apretar Apretaríamos aquí Un poquito A ver si se ve Así Apretamos Una vez que ya tengamos La altura que queremos O la posición que queremos Apretamos Y así el micro No se vence Ni hace ningún cabeceo De esos engorrosos A la hora de que tú lo muevas Que se te mueva un poco Se baje Bueno Pues ya sabéis que con esta llave Lo vamos a poder dejar Todo perfectito Ahora voy a cambiar la cámara Voy a ponerla en la parte de atrás Para que veáis Como lo voy a ir montando De una manera muy fácil Yo lo tengo esto Bastante abarrotado ya Pero lo vamos a montar De una manera que nos va a ir perfecto Vamos a ello Cambio de cámara Ya lo tenemos todo listo Lo vamos a montar aquí Diréis Ostras Que sitio más pequeño Pues si Lo vamos a montar aquí Y ya veréis que bien queda Primero de todo Hay que fijar La base Lo que sería Pues la abrazadera esta A nuestro escritorio Que va a ir así Pero por la parte de atrás Vale Ya tenemos puesta La base Nuestra abrazadera En la madera Ahora vamos a poner La primera pieza De estas dos La separamos Y la montamos Fíjate Que sencillo Ahora solamente Tendríamos que montar La otra Y ya está chicos Y ya lo tengo puesto Ahora ya pues claro Lógicamente habría que fijar La altura Como la quieras Y demás Supongamos que ya tenemos La altura Y la posición Que queremos Yo quiero dejarlo así Y luego poder cerrarlo O poder desmontarlo Y sacarlo de aquí Para que me quede Bastante recto A la hora de hablar Ahora ya nos quedaría Montar nuestro micro Y pasar los cables Desmontamos el micro De su soporte Que teníamos Y ya tendríamos El micro suelto Y ahora lo que tendríamos Que hacer Es engancharlo aquí Esto tiene su sitio Hay que abrirlo un poquito Y ya está Y ya nos quedará Bastante sujeto Lo interesante de todo esto Es que viene con unas rosquitas Es que no te hace falta Prácticamente ninguna herramienta Para poder instalarlo Madre mía Con el tornillo infinito No se acaba Venga ya tenemos uno Vamos a por el otro Ya tendríamos Nuestro micro Preparadito Fijaos Que chulo queda Con nuestro brazo Ahora podríamos orientarlo Pues como queramos Simplemente aflojando Las palometas Como siempre De estos sistemas Que tiene el gato Bastante resistentes Vamos a poder modificarlos Las veces que queramos No se va a dañar nada Incluso pues Este de aquí también Si quieres moverlo Hacia arriba Hacia abajo Como quieras No va a haber ningún tipo De problema Ahora pasamos A poner el cable Que es algo interesante Bueno faltaría ponerle esto también Añadimos antipop Y ahora si Lo tenemos Perfecto Ahora para pasar el cable Tenemos un sistema Fantástico Con imanes Que nos va a esconder el cable Desde el principio De la estructura Desde allí Que podemos pasar Un cable USB Tranquilamente Y un cable XLR Dependiendo del micrófono Que vayáis a montar Si necesitáis pasar Este cable Que sepáis Que esto lo vamos a esconder Y lo vamos a pasar Por aquí Fijaos Fijaos que locura Poder meter este cable Por aquí ¿Veis? Pasa perfectamente Y ahora lo vamos a poder esconder Todo este cable Lo vamos a poder pasar por aquí Incluso ¿Veis? Lo vamos a poder esconder Todo Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Con el XLR Porque es un cable mayor Y ahora este de aquí ¿Veis? Lo escondemos De esta manera Tan fácil Con la plaquita Sistema de imanes Y ya está Y ya está Ya no tenemos cable Vamos a ampliar la imagen Para que la veáis ¿Veis? Todo el cable Por donde está pasando Ahora lo tengo aquí Si el micro Fuese un micro Que necesita esta conexión Con XLR Pues ya lo tendríamos Y no tenemos cable Por ningún sitio El final sería este Lo pondríamos a la parte De la tarjeta de sonido Y ya está Fijaos que pasada Ahora vamos a hacer lo mismo Pero con nuestro cable USB Y vamos a pasar nuestro cable De USB tipo C Del mismo modo De la misma manera Vamos a pasarlo por aquí Le ponemos su plaquita Fijaos que fácil Vale La voy a poner así Exacto Lo acomodamos bien Volvemos a pasarlo por aquí Incluso también he visto En algún vídeo que otro Que la gente lo que hace Es poner pues Tanto herramientas Como las conexiones Las dejan por aquí Por aquí dentro O sea que lo podemos utilizar También de almacén O sea imagínate Dejamos esto aquí Que no se va a caer Esto por aquí también Y cuando vayamos a cambiar El sistema Pues ya sabes Que lo tienes aquí Guardadito Ahí tendríamos Nuestro cable Y nuestras conexiones Y ahora ya Pues simplemente Conectamos cable A nuestro micrófono En la parte trasera Como ya vimos también En el review del micro Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos Totalmente operativo Bien fijaos Como queda la altura La tenemos perfecta La podríamos modificar Podemos ponerlo Como queramos Que quede bastante A nuestro gusto A nuestra manera De trabajar Ahora mismo Estamos escuchando El sonido Del micro Veis que no tengo No tengo nada Me puedo mover Súper bien En el caso De que digas Hostia Es que lo quiero más alto Que lo quiero cambiar No sé Pues cambia la modificación Esto lo vuelves a poner Así hacia abajo Que te quede un poquito Más alto Lo que pasa es que Claro ya te lo pones En la cara Que no quieres Que esté tan alto Que quieres que quede Un poquito más bajo Pues ya Esto ya os digo Que es cada uno Ponerlo de manera Pues que sea más fácil Para vuestro flujo De trabajo Si que es verdad Que ahora a la hora De cerrarlo Como yo tengo Mi controlador aquí Pues me va a dar golpes Entonces que tendría que hacer Pues quitarlo entero O recogerlo un poquito más O levantarlo incluso Podría levantarlo A todo lo que da Y dejarlo levantado Vale que sería una opción Y ya de aquí Bajarlo Bueno Esto ya son sistemas De cada uno De como tengáis Vuestro setup Como tengáis vuestro estudio O como tengáis Vuestra zona de streaming Consejo que os doy Un tip así rápido No apretéis demasiado La tuerca esta de Allen Con la llave Allen Porque así vais a poder Modificarlo Como estoy haciendo yo Puedo moverlo hacia arriba Hacia abajo Ponerlo de una manera más cómoda Tampoco lo dejéis muy flojo Porque depende del micro Que pongáis Se os caerá Cabeceará No sé Bueno ya sabéis Que cabecean Que se agachan Y demás Esto ya son truquillos Que sobre la marcha Lo vais a ver Otra cosita También Otro tip Cuando pongáis los cables Veis Dejar un poquito De margen de maniobra Vale Darle un poquito De vidilla al cable Para que no se fastidie El cable Ni se pince Cuando giréis El micrófono Para un lado Para otro Que no sufra Que no pellizque Ni os quedéis Con el cable cortado Ni nada Y eso lo vamos a aplicar En todas las rotaciones Que haya Tanto en una parte La parte de abajo Como en la parte esta De aquí De la salida Ya para conectar Con el micrófono Pasamos a lo bueno Y lo no tan bueno De este Wave Me Car LP Lo bueno Su precio son 100 euros Y tenemos un brazo De micrófono Un soporte de micrófono Brutal Fijaos mis manos Vale No estoy golpeando nada Lo puedo poner A la altura que me guste A la altura que mejor Se adapte A mi setup A mi forma de trabajar Como bien os digo Etcétera Podemos utilizar Cualquier micrófono O sea que ya nos viene Preparado para utilizar Cualquier micrófono Que eso es un punto A destacar La rigidez Los materiales Como siempre Los amigos del gato Trabajan muy bien Es un producto Muy bueno Que más El sistema Para esconder los cables Es una locura A mi me encanta Porque no necesitas Ninguna herramienta No necesitas Saber de nada O sea simplemente Destapas Y ahí tienes los cables Está muy bien Lo vuelves a poner Lo pones en su sitio Hace el click Fijaos Y ya tendríamos Los cables tapados Esto es un puntazo A su favor Las cosas rápidas Fáciles A quien no le gusta eso Luego también A destacar Pues ese movimiento Que tiene Podemos Incluso Ahora no lo voy a mover Porque me va a dar Con la controladora Porque yo os digo Que tengo el sitio Bastante justo Para este tipo de brazo Pero lo podemos plegar Y se va a quedar Todo bastante recogidito Como vemos en su web También Se va a quedar Todo bastante recogido Lo suyo sería Ponerlo en un lateral Y así luego Poder tener Porque yo tengo En el lateral este Tendría que desmontarlo Pero bueno Para hacer el vídeo Lo he montado aquí Para que lo vierais También pues un sitio nuevo Para tenerlo así de frente Y que te escuche bien Y poder pues moverte Sin ningún problema Porque igual si lo pongo Aquí en el lateral Si hago así con la mano Le doy Pero bueno Que me lío A lo que vamos El que podamos poner El que podamos poner Cualquier micrófono Con cualquier cable XLR Ya veis que es un cable Enorme Lo vamos a poder pasar Por aquí Sin ningún problema Eso es un punto También a destacar Lo fácil de su montaje También es un punto Que me gusta recalcar mucho Porque hay mucha gente Que no se anima A montarse estas cosas Porque dice Ostras es que yo no tengo ni idea Me voy al Ikea Compro cualquier cosa Y me lío Imagínate montar Un soporte Un brazo de micro No tengo ni idea Tranquilos Que es muy sencillo Ya os digo yo Que va a ser muy muy fácil Ahora pasamos A lo que no me ha gustado tanto O lo que se podría mejorar Lo que se podría mejorar Quizá es un poco de altura Un poquito más de altura Me vendría a mí Fantástico Nada Pero nada Es un pelín Pensad que este brazo Este LP En el modelo LP Está pensado para que pase Por debajo Del monitor Entonces claro Si tienes un monitor Que es alto Perfecto Pero ahora que tengas Un monitor que sea bajito O que tengas algo delante Como yo A la que muevo Le doy a todo Entonces tengo que tener Bastante cuidado Pero bueno Son cositas que ya me gustan Ya sabéis Es que a mí me gusta Sacar siempre un poquito La puntillita de todo Pero poco más Es que no puedo decir nada más Porque los materiales Son muy buenos El precio Lo veo un precio razonable 100€ está súper bien Porque los dos modelos Si no recuerdo mal Tanto este como el otro Son 100€ Están geniales Y cumple perfectamente Su cometido Que es aguantar un micrófono Tienes 2 kilos Ahí para aguantar Todas las posiciones que tiene No le podemos sacar Nada malo Muy sencillo Me vuelvo a repetir Muy sencillo su montaje A apretar una llavecita Cuando ya lo tengas Todo en su sitio No mucho Truquillo No mucho Para poder moverlo En el caso de que Os arrepintáis Y eso no Quiero un poquito más Ahora me voy a levantar un poco Me subo la silla Y me pongo un poquito más valiente Jugando lo que sea Pues que lo puedas mover Sin ningún problema Un soporte de micro Muy recomendable Como siempre Desde aquí Es de pruebas y reviews Ya sabéis que os traemos Lo mejorcito Hace muy poco que ha salido Y ya lo tenemos aquí en el canal Y si os fijáis No lo he apretado lo suficiente Y poquito a poco Se va a ir bajando Lo digo porque algún comentario Habrá de que Echale el micro Se te va bajando Bueno hay que darle nada Un pelín más Ahí a esa A esa llave Para que se quede ya Fijo Perfecto Lo que pasa es que llevo ya Varios movimientos Y ya me está diciendo Ey amigo Que la liamos Apretame un poquito más O déjame que cabece Como siempre Espero que te haya gustado Que te haya servido Simplemente que te hayas entretenido Con un vídeo más Aquí en el canal Si es así Regálame un like Comenta Comparte Y lo más importante Suscríbete al canal Mi nombre es Charlie Rodríguez Y como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo Chao